Se titula Esencia y ha sido elegido por los vecinos y vecinas del municipio como cartel anunciador de los encierros de Sanse 2018. El autor Jesús Zapata es un joven vecino de la localidad que estudió comercio internacional y que está centrando su carrera profesional en el diseño web y el marketing. Esta era la primera vez que participaba en un concurso de estas características, una decisión afortunada que ha convertido su propuesta en la favorita de los votantes. Y precisamente desde festejos nos confirman que la participación este año ha sido muy elevada, con un total de 836 votos emitidos tanto de forma presencial como online, para los tres carteles que el jurado técnico eligió como finalistas el pasado 11 de abril, entre los que Esencia se ha alzado con holgada mayoría. De esta manera Esencia será el cartel que anunciará los encierros de 2018 de las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios de Sanse, que se celebrarán del 28 de agosto al 2 de septiembre, por lo que pronto lo veremos estampado en la cartelería y programación oficial, además de las camisetas y el merchandising oficiales.